Aquí, pero ponlos del otro lado, a los que van a venir. Ah, vale. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Ah, vale. Pensaba que eran C4 que los petabas tú, joder. ¿Y el tío? Tranquilo, que estoy vivo. Pues sal de ahí que te vas a morir. ¡Hola! Pero que paquete. Que te calles, hombre. Poniendo mina como loco, tío. Que he ido a la movilidad. Pues estamos grabando otra vez porque se nos ha ido antes la conexión. Estamos hasta cuando no lo vais a ver colocado y yo. Y se nos ha ido la conexión. ¡Madre mía, vas a estar legal en tú solo! Y bueno, vamos a empezar otra vez. ¿Dónde vas, tío? No piensas en tu equipo, tío. Compras un coche, tío. Mira, aquí hay una ranchera. Incluso vamos aquí al lado, tío. Una pica. ¿A dónde vamos? Lo primero. Voy, voy. Madre mía. Madre mía. Vale, aquí hay una cueva, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Aquí abajo. ¿Cómo para? Es una pasada los coches, cómo remontan la carretera. Madre mía. ¡Uy, ló, ló! ¿Qué me he quedado aquí? No, vale, venga. ¿Qué tenemos? ¿A uno de abajo? Déjamelo. Tenemos a otro ahí, ¿eh? Muerto. Ha muerto uno. Veo otro enemigo. ¡Oh! ¡Oh, no! Se ha escondido. La alarma, la alarma. Vamos a reventarla. Cuidado, ¿eh? Que hay civiles por ahí. Vale, tenemos a uno en la torreta. Francotirador en la torre. Adiós. Objetivo abatido. Y tiene que haber otro por ahí, pero yo no lo veo. ¿Puede ser ese? Míralo, míralo. Muerto. Eso está limpio, ¿eh? Hay otro. ¿Dónde? Bueno, a ver si está... Y... Adiós. Vaya caída. El enemigo líquido es una rara. Cuidado que hay uno al fondo. Ole. Vamos. Tengo a ese y lo tengo, lo tengo. Cabecita rota. ¿Uno más? Aquí tenemos munición. Muy buena. Pira de ar. Tenemos la dirección de los dosis. Muy bien. En marcha. Tenemos ahí un montón de misiones opcionales. De radio. ¿Eh? ¿Dónde va aquí? Hoy voy, voy, voy. ¿Date que me pongo a la fusil? ¿Linterna de llevamos? Ah, no. Se ve, no. Sí, sí, hay luz. Hasta luego, Lucas. Vale, vale, bien. Aquí hay una caja de armas. Vamos a cogerla. Gira a juego con mis guapas. Cañón de metrallera ligera, cañón corto. Bueno. ¿Y aquí qué hay, tío? No sé, vamos a explorar. Cuidado, eh. Esto es una mina que te cagan, ¿no? Mira, un civil allí picando. No es que se oscurezca mucho, ¿no? Al nombre de las luces. La verdad es que no. O no decir nada. Bueno, esto llega a muchos vestíbulos aquí, bajo tierra, ¿no? Mira, 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 esto se conecta. Todo cerrado. Hostia. Está ahí picando, doña. Mira, por aquí, por aquí. Después de esta larga, esta es alargando. Izquierda. Es que esto es un laberinto, ¿eh? Ya vamos a ver dónde deja la camioneta. Cuidado, ¿eh? Cuidado, amigo. Polo, hola. El enemigo metido. Bien, bien. Y no me tiene que verlo. Mira dónde estaba el cabrón aquí pegándose la fiesta. Fin. Con sus dos motos aquí, escondidas en la hierba. Sí, hostia. Cuatro en cuatro. No, no, yo me voy a pillar esta. La TV. En marcha, yo me pido eso. ¿Dónde vamos? Va. Márcale que esto se tiene que poner interesante. Vámonos. Bueno, vamos a buscar... ¿Qué? A buscar que... Esta pieza, ya que estamos aquí, ya que estamos aquí, ya que estamos a 400 metros. Venga, que la gente quiere ver acciones, ¿eh? Ahora, ahora. Ahora. A ver, hacia dónde estás tú. Pératela con la motito. Que no te va bien la KTM, ¿o qué? Bueno... Está rebotona. No me voy a hablar, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo culea esto, niño? Vamos a ver. Por aquí no se puede subir, ¿no? Pues por aquí. Resucítame cuando puedas. Sí, espérate. Estoy aquí culeando con la montaña. Que para subir una cuesta no veas lo que... Estoy aquí haciendo... Haciendo tría. Madre mía. Y quién está matado. No, que... Que... Quería hacer la prueba de... De salir del vehículo en el aire. Con la moto... Digo, a ver si hace una volterera. Hacer freestyle. Y ya ves... Voltereta... Como que esa tumba al pavo. Cuidado con los civiles, ¿eh? He colocado. Vamos, podemos permitir bajas. Innecesarias. Yo he matado a dos. Logro para ti. Toma. Tengo a uno. Cuida, cuida, otro. Tengo a dos. Tiene algunos civiles cerca. Está limpio ya. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Suministros. Culata de su fusil. Venga. ¿Qué es ahí? Los rebeldes vengan a buscar los suministros. Genial. ¿Qué es esto? Pues sí, lo mismo. Culata de su fusil. Voy a mirar a ver un momentito. Que tengo una habilidad que me voy a poner pulso firme. Ah, vos no me deja. Requiere dos. Yo no tengo que poder disparo extra del sincro, vale. Sincronizado, vos venga. Vale, mujer, vale. Lo pararemos. En ello estamos. Bueno, ¿qué? ¿A dónde vamos? Han marcado ese punto, entonces. Eh, aquí hay suministro. Medicinas. Si demarcas ese punto, ya ves. Lo de los rebeldes se va desbloqueando mediante va o tienes que desbloquear o tú. Se va desbloqueando. Lo de los rebeldes tienes que hacer misiones. Pero digo que se va acumulando, no le tienes que dar tú. Sí, tienes que hacer muchas para conseguir, vale, vale, mejorarlo. Gracias por la aclaración, hombre. Vamos con los dos camiones a los otros. Venga, abajo. Vale. Joder, con el Eurotruck. Qué coño, hazle. Bajar menos es que ya estamos. Del palísimo aquí los dos camiones en la subida. Somos militares, cañón. No te cargas a nadie. No, 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 ya está. Esto está limpio. Pero somos profesionales. Tú lo has dicho, militares. Vale, pues esperas de tantos militares. No, no le deja nada. Vamos a hacer un poco listos. Haber listo. Coge el camión. Coge el camión. Porque van a venir coches y helicópteros y su puta madre. Atención, que mulla se pone estilo jefe táctico. Venga, vamos. De gran coches, pero hay suministros de esos. No, no, de la carretera. Le dejo esto aquí. Ahora le pongo un par de minas. A ver tu idea. Te estoy poniendo una mina. Una mina aquí. Pero tú pones el otro lado. A los que van a venir. Ah, vale. ¿Qué haces? No, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Te ponen todas minas, tío. Ah, vale. Pensaba que eran C4 que los petabas tú, joder. Bien, tío. Tranquilo que estoy vivo. Pues sal de ahí que te vas a morir. Hola. ¿Pero qué paquete? Sí. Que te calles, hombre. Poniendo mina como loco, tío. Lo de la movilidad. Que estábamos viendo el camión, joder. Y me pones una mina en el camino. Es que tú tenías que ver cerrado el otro lado. Coño, yo iba a cerrar por arriba también. Y luego tenía pensado poner otro coche abajo, ¿sabes? O algo. No pasa nada. Estamos aquí al lado. Comunicación, joder. Comunicación. Mira. Voy a poner las minas ya. Sí, sí. Pasa algo. Vale. A que haya alguien. Eso lo primero. Y me lo voy a cepillar. Me lo voy a cepillar. Yo he puesto tres minas. Estará debajo de la mina tú. Sí, puede ser. O sea, de la mina. Sí, de la mina. Eh, le doy ya. Venga, dale, va. Con dos cataplines. Aquí me voy a poner a lo podio. Hostia, no puedo. Hermanos y hermanas, aquí juntos, por si nos tiran. Venga, vamos. Mira, 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 mira que viene. Y mira como peta ese coche. Ya verás tu coche que viene. Mira como peta. Ah, no, ha pasado. Hostia, qué bien. Mejor. Tiempo que nos dan. Cuida, cuida un montón de locos de colgado por allí. Y mira, se ha petado. Uno, uno aquí, uno aquí. Muerto. Por atrás, eh. Por donde la radio, eh. Mierda, me han tirado, me han tirado tú. Momento, momento. Eh, que me tiran. Me han tirado a mí también, tío. Con la espalda en él. Se pone chungo aquí, eh. Joder. Se pone jodida la cosa, sí. Y más con los enemigos ahí en avanzado. Lo que pasa es que pensaba que subiría en el coche, pero veo que lo dejan abajo. Con lo dejan abajo los cabrones son listos, tío. Vamos a hacer esto. Son listos. Observa. Mira esto. Observo. Toma la mesa para ti. Lo que sea eso. Hostia. Hostia, niño. Venga, vamos. Déjame, tío. No, 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 que lo voy a poner aquí el coche. A poner ahí, me pongo en la metralleta, no me denidio aquí, hombre. Aquí. Dice y punto en la metralleta de su sedrada. Ahí, ahí. ¿Lleva bien? Sí, sí, sí. Cago en todo. Dame un segundo. Encima gira, bueno, gira, gira. Madre mía. Ya está. No me digan más, vamos. Gira todo. Abarco todo, niño. 360 grados aquí, venga. Dale, cambio el anillo. Vamos. Venga. A ver, que lo tenga todo controlado. Vienen en coche. Y vienen por el otro lado, me cago en la puta, que ahí no he puesto en mina. Bueno, me da tiempo, me da tiempo. Cuida conmigo. Porque si, bueno, puedo girar todo, o sea que nada. Dos coches a la mierda. Vale, yo le he metido a uno de aquí, pero han sobrevivido, hijo de puta, un poco. Ampetados, dos coches. La espalda, ¿cómo va? Bien, bien, bien. La espalda va bien. El tormenta tú. Bueno. Un helicóptero. Un helicóptero. ¿Dónde? Cuidado que yo, uy. Cuidado que es el ejército, eh. Ojo, un helicóptero de la unidad. Hago en todo. Y las metido, no, no me la lien más, cabrón. Ah, por ellos. Aquí de lo que se trata es de liarla, güey. Sí, total ya. No nos han visto, ya. No nos han visto, no nos han visto, ojo de pasar en el campo. Bueno, va, en un minutito yo creo que nos podemos... Viene, viene. Viene el ejército. Oh, esa minita, bueno. Oh, cuidado, atrás. El helicóptero. No lo veo, está encima mía. No, no, no lo veo, no lo veo. Yo le he dado, yo le he dado. Bueno, le he dado. He pegado un par de tiritos. Buah, esto se pone jodido, eh. No, sí, tú, abro. Métete en la casa, métete en la casa. Lleva 30 segundos, que sí, hombre, que sí. Ahora salimos con todo. Es que no le he logrado dar, ¿eh? Bueno, él tampoco me da. Los marcos se han cagado, han dicho yo, ya no voy para allí. ¿Cómo? Hemos dejado de emitir. ¡Hola! Han reventado, ¿eh? La radio imposible, tío. ¡Hola! Se me olvida que todavía están aquí. Yo tengo lanzagranadas, ¿cómo es, tío? A la G, ¿no? Vámonos, tú. Coge el... Súbete al coche, va. Las tiran con la mano a la G. No, en el pasajero, no. Rápido, tú. Ya voy. Bueno, madre mía, madre mía. Venga, vamos, cabrón. Sal de aquí. Se me va a quedar. ¡Hostia puta! Que me van a tirar. Tírale, tírale, tírale. Que lo tengo a tiro. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más rápido. Vale. Un poquito. Esto se acaba, tú. Más rápido. Más rápido, más rápido. ¡Oh, lo he tirado, lo he tirado! Ya está, helicóptero a la mierda. Madre mía. Aquí que esto baja. Qué mareo, tío. Madre mía. Bueno, si viene el tren, más vale correr. Pero mira, acá hay un helicóptero encima nuestro, tío. Esto suicida. Hasta la muerte, tío. A por nosotros. Ahora, ¿qué? Yo qué sé, pues a ver qué encontramos, ¿no? A ver. Marca algún sitio del mapa que yo voy conduciendo. Bueno, todo lo narco, calla ahí. Misiones bloqueadas. La casa... Ah, vamos a por la casa del perigo, del DJ Perigo. Vamos a la casa del DJ Perigo. Quieren que lo cojamos, ¿eh? Ya he vuelto. Perdón por la internección. No te preocupes, démonos. Ya, ya. Ya, ya. ¿Y dónde está lo del DJ Perigo? El DJ Perigo, te lo he marcado, tío. Vale. Mira, tío. ¿Dónde está? El chido, el poder de los muertos. ¿Ves el punto o no? Ahora sí. Vale. Averiguad todo lo que podáis sobre la misión. Este coche está ya para cambiarlo, ¿eh? Probablemente mantendrá un perfil bajo. Pues venga, vamos a por el DJ Perigo. Entendido. Buscaremos a ese agente. ¿Sabes qué? Vamos a por el DJ Perigo, señores. Vamos a coger un avión que haya. Acabó DJ Perigo. Ese es el que está en la radio, ¿no? Sí. Que a veces dice, se queda super coca, ¿no? Un cargamento super coca, dice el tuyo. Cuidado. Hostia, un coche como el nuestro, tío. Me lo cepillo, ¿eh? Saladí, 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 que explota. Me va a explotar, hombre. Hostia. Madre mía. Señora. ¡Hostia! ¡La señora! No me jodas, tío. Cuidado. Cuidado, uno aquí. A ver si esa granadita lo distrae un poquito. Vale, muertos. Helicóptero del cártel, ¿eh? Aquí arriba, me meto en la casa porque si no... ¡Uf! Madre mía. ¿Qué propone? Me están poniendo tibios. ¡Hola! Me he cargado a uno, tío. Del disparo en la cabeza, al acompañante. ¿Quién manda? Yo me he cargado a tu compadre. Me he llevado al lado. Venga, vamos. Huida paramilitar, va. Me han tirado. Vaya huida. Paramilitar. Buah, espérate. Madre mía. Y seguimos moriendo. Moriéndonos. Muriendo. ¡Moriendo! Madre mía, tío. Se me va. Venga, vamos. No puede ser. Tengo aquí una camioneta. Disculpe. Pero cojo. Mira, estamos hablando del perigo, tío. Vamos a por el anda. Sí, pero cojo un helicóptero o algo, coño. ¿Qué helicóptero, tío? Pues vamos por carretera. Claro, tío. No pasa nada. Y siguiendo las carreteras, se llega rápido. Ve a los cerezos, tú. Ya te digo. Venga, perico. Vamos a por ti. Avizó a que en bloco no. El Eurotrack. ¡Oh! Me está pensando en el Eurotrack. Diga, mira el pavo, 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 el pavo. Madre mía, qué... No vas partiendo, ¿no? ¡Qué mugertia! Derecha, ¿no? Sí, sí. Ya estamos por aquí, eh. Cuidado, es un pueblo que hay aquí arriba. Ah, no. Tres kilómetros. Vale, vamos. 1,1 me pone. 900 metros, ¿para dónde vas? Para allí, para allí. A por la casa del perico. Y yo, el punto marcado ahí que tengo, tengo dos As. Ya que será, que será ese, hombre. Nosotros vamos a lo importante aquí, que es el perico, que ya está cantando mucho por aquí, por la radio. Cuidado, el ejército aquí delante. ¡Eh! Sácales ese, sácales ese, tú. ¿Qué dice, hombre? Ese está guapo. Ese está guapo, tío. Mira, mira, que nos sigue. Para, 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 para. Aquí, 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 escondidito, que nos pillen de sorpresa. Pero, con poco tiempo de reacción, ¿no, cabrón? ¿Qué te ha parecido? La jugada. Todo bien, estamos enteros. Cara, déjame a mí hacer el rally. Pero es que tú eres muy, muy, muy friki, tío. Subes por, por las montañas. Sí, pero con un coche así que quieres, tío. Pero sube por el camino, búrlalo. ¿Dónde vas? Que ese no es el punto, que es para arriba. Mira, el punto lo tengo aquí, a 900 metros. Recto, para esta dirección. No, 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 no. Pues vuelvo a marcarmelo. El punto es aquí. El perico. Vale, a 2,3 kilómetros. Vale, ya lo veo. El DJ perico. Vamos a ir a casa del perico. Y le vamos a dar lo suyo, tío. Se acabó ya el rollo. Está como... A ver. Tiene una rueda pinchada o algo, ¿o qué? No sé, tío. Se me va un poco para el lado y no veo que corra. Yo que sé, el brazo de suspensión, tío. Que tendrá sido en bloco. Roto ya. Hostia, pero esto que es una mina, ¿qué coño es esto? Bueno, a mitad no nos vean, nos dejan en paz. Madre mía. Madre de dios. Entiendo por qué va a campo otra vez. ¿Por qué? Por los caminos revienta el coche, tío. Madre mía. El bailarina, mira, está demonizado el hombre. Parece que vaya borracho, cabrón. Está demonizado el hombre. Mira, hacemos aquí el cambio. Si quieres. ¿Qué pasa? Quieres probarlo. Un tractor o algo. ¡Eh! El cambio, mi cambio. ¿Cómo corre esto, no? Ven aquí, ven. Súbete. El teniente se queda aquí en el suelo. Súbete. Súbete, súbete. Que esto corre mucho. Que esto hace invertido. Y todo, súbete. ¿Qué estás de caballito? Mira, ahí ya está. El coche. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto corre un huevado, chaval. Yo no sé qué tengo, pero vamos. El pie de plomo. Me van a tirar, tío. Me van a tirar porque te has liado a hacer el de gandula aquí. El de gandula. Tú estabas con el coche flipando y estaba aquí. Pero, tío. Pero tú sabes lo guapo que es esto. No podemos... ¡Mierda! Me han tirado, ¿lo ves? Qué malo que eres. Malo no, tío. Tranquilo, que pida ahora otro tanqueta de estas. Pero ya no tenemos el buggy. Ya no podemos ir haciendo caballito. Se ha pillado, bro.